Hola a todos amigos de Vidas en Red Nómada Digital y los que os dejáis caer por YouTube, este es un vídeo grabado con el Samsung Galaxy Note a una calidad mediana tirando a baja. Hace poco se salió y compartí por Google Plus un interesante artículo sobre la tabletización de la informática y cómo esto es una amenaza a nuestra libertad. Al principio el artículo me hizo reflexionar bastante, el planteamiento que hace el material que os comento consiste en que al tener sistemas de hardware muy cerrados, muy encasillados, en absoluto ampliables, pues está limitando la libertad del usuario. Comentaba que el nuevo Windows 8 va a venir capado de tal manera que ni siquiera podamos instalarle Windows. Pero creo que ahí estamos mezclando cosas diferentes. Una cosa es un tablet como un iPad en el que se supone que no se puede instalar otro sistema operativo, cosa que se puede hacer. Otra cosa es que interese hacerlo, sobre todo después de la pasta que te has gastado en un iPad. Pero otra cosa muy diferente es Android. Android es mucho más abierto. Algunos se niegan a hablar de Android como software libre, realmente no lo es. Pero sí es un software de código abierto que podemos modificar, que podemos tener acceso a él y a una fantástica cantidad de ROMs modificables por muchísimos usuarios y que en muchos casos mejoran y le dan, alargan la vida de nuestros dispositivos. Pero lo que sí es cierto es que estamos ante un cambio de paradigma. Lo que era el PC de clásico de toda la vida, placa base, tarjetas gráficas, discos duros conectados, que es un formato económico y muy muy cómodo, es algo que está cambiando. Está cambiando desde que llegaron los tablets, sobre todo desde que llegó al iPad y sus herederos, los tablets Android. Recientemente le he regalado a mi mujer con las ventas del Asus y Pad Transformer un tablet Sony muy muy bonito. La verdad es que es una belleza. Espero pronto poderos enseñar algo del tablet y lo bien que va y lo bien que funciona. ¿Está cerrado? Sí. Pero dispone de una libertad que no tienen otros sistemas. Quizás no haya libertad para ampliarle, ampliarle la memoria y otro tipo de cosas. Pero sí dispone de libertad para instalarle a APKs, aplicaciones fuera del market, cosa que para el iPad hay que hacerle un jailbreak. Sí dispone de libertad para poderle cambiar la ROM. La verdad es que no he mirado si hay ROMs específicas para el Sony, pero no me extrañaría que las hubiera, ya que las hay para otros. Y es una comodidad que no nos ofrecen los PCs de escritorio. Yo recuerdo tener que cargar con el PC de escritorio de casa, con un carrito de la compra, porque a lo mejor iba a pasar la tarde en casa de un amigo y íbamos a conectar nuestros PCs y montar ahí el tinglado. Todos hemos visto ir a la Campus Party a la gente con carritos de compra de supermercado, sus PCs, sus monitores CRT y sus historias. Ahora la gente va con portátil, lo cual es una liberación. Y para otros usos el tablet nos ha liberado estas vacaciones de cargar con pesados portátiles. No creo que sea una amenaza a la libertad. Lo que sí es una amenaza a la libertad es Microsoft. Eso sí es una amenaza a la libertad. Que capen el sistema para que se pueda instalar. No se puede instalar otra cosa que el Windows 8 futuro. Que veremos a ver lo que sale. Ahora lo que toca es que sea una castaña. Ya sabéis como oscila Microsoft. Windows Vista, una cantaña. Windows XP, muy bueno. Windows 7, mejora la cosa. Y ahora Windows 8 toca que sea otra patata caribeña. Lo que sí sería interesante que saliera es fabricantes con diseños libres. Ya ha habido algunos. Ha habido gente que ha diseñado portátiles con diseño open source pero molaría ver tablets con diseño open source y que ahí se unieran los fabricantes. Que pudieran diseñar arquitecturas para tablets modulares. Bueno, tal vez para tablets no porque es una informativa. Saltó la alarma y cortó el vídeo. Fallo mío. Lo que quería decir, resumiendo un poco todo, es que la amenaza a la libertad quizá no venga tanto por fabricantes de software como Microsoft, ya que tenemos alternativas muy dignas, sino por gobiernos que hagan que cierre Mega Upload, que saquen la isopa, la isinde y que se dediquen a reventar lo que es el internet, que realmente es lo que va a impulsar las ideas, los nuevos contenidos, nuevos diseños, nuevas aplicaciones y que la gente pues pueda organizarse para luchar contra ciertas cosas. Ese sí es la amenaza a la libertad. Un saludo a todos y gracias por seguir mis vídeos. Hasta pronto.